con las personas que no cumplieron las disposiciones hechas sobre la cuarentena y sobre todo con cuidar al otro. Exacto, bueno, ya creo que sí estamos en comunicación telefónica para poder dialogar con Roberto Amunibes, el director general de la Policía de Mendoza. ¿Cómo le va, Roberto? Un gusto, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muy buenas noches a todo su equipo de producción y a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, sabemos que hoy es su cumpleaños, vamos a empezar por lo blando. Sabemos que es su cumpleaños y lo saludamos de aquí, pero bueno, tenemos que ir también a lo que tiene que ver con lo que sucedía hoy en la marcha, ¿no? Y cómo va a trabajar la policía en cuanto a las personas que no cumplieron con las disposiciones sanitarias adecuadas para evitar los contagios. Bueno, ante todo, muchas gracias por su saludo y vamos directamente a la respuesta operativa, a la respuesta objetiva, pero igualmente gracias. Muchas gracias por su saludo. De nada, de nada. Será un día para después de todo esto que estamos viviendo para poder festejar todos juntos, pero lo dejaremos para otro momento. Absolutamente. Como nos ha pasado a todos los que hemos transitado los cumpleaños en esta época tan particular, ¿no? Seguro que sí. Seguro que sí, Gisela. Pero bueno, llegando a la parte objetiva, quiero responderle que sí, que efectivamente en el día de hoy, conforme a las distintas redes sociales y a las distintas comunicaciones que veníamos observando, con la convocatoria del 17A, cerca de las 15 horas en distintas partes de la provincia se empezaron a congregar determinadas personas, una cantidad en algunos lugares importante y en otros un poco menos, se hicieron procedimientos y se hicieron inspecciones y controles, con controles fijos y controles móviles, que se ajustaran fundamentalmente a la identidad en lo que hace al DNI y a lo permitido, según fuese su número de terminación. Sí. Y hasta que finalmente cerca de las 16.30 se congregó una gran cantidad de personas en el kilómetro cero, se hicieron identificaciones, se identificó personas, se identificó vehículos, todo ello en el marco de las distintas directivas que veníamos recibiendo de la oficina fiscal y de la señora fiscal interviniente, se hizo un procedimiento general y será justamente la justicia, juntamente con todos los trabajos que se han venido realizando con cámaras y con la identificación. ¿Hay un número de personas, Roberto? Perdón, ¿me puede responder la pregunta? ¿Me puede contestar? Sí, no, si hay un número de personas ya identificadas o que ustedes... Sí, sí, sí. Igualmente está en evaluación otros números que se van agregando, pero es una importante cantidad de personas y será la justicia la que finalmente determine cuáles son los procedimientos a seguir con estas personas. De todas maneras, hubo comunicaciones a través de megáfonos para mantener el distanciamiento. Sí. Perdón. Y que se ajustaran a los protocolos. Y lo más importante es que intentemos que todo esto que haya pasado no haya afectado a la salubridad pública de toda la provincia. Sobre todo, lo más importante. Comisario Munibes, la última y la única de mi parte, para no quitarle demasiado tiempo. Estas imágenes que se tomaron, ¿se van a sumar a esto que decían de individualizar a las personas que hubo, por lo menos a una parte de ellas? ¿La policía o la gente que trabajó allí va a enviar estas imágenes con identificaciones y se van a sumar a las personas que ya se sabe que incumplieron? Por supuesto que sí, pero es un resorte directamente que se desprende de la competencia de la autoridad judicial. Serán ustedes los que reciban tal vez algún oficio para que se incorporen dichas imágenes al expediente. Pero lo más importante es que vamos a hacer allanarnos a todos los requerimientos de la justicia para así darle respuesta a la misma y que se proceda conforme a derechos. Lo importante es que se deben garantizar por parte de la institución el libre ejercicio de los derechos constitucionales, como son el de peticionar y expresar ideas. Pero por el otro lado también es algo muy importante que todo ello se vea enmarcado en la protección de un derecho supremo que es la salud y la pura. Perdón, le había dicho que era la única, pero le hago una muy cortita. ¿Número aproximado no se puede dar todavía entre los que ya se supo que no cumplían el DNI más los que se puedan llegar a sumar después con las imágenes? ¿No hay un número cercano? Sí, sí, se puede hacerlo a parte objetiva. Nosotros tenemos más de 150 vehículos identificados, hubieron aprendidos y hubieron personas identificadas, pero se desprenderá del análisis de la justicia, de las distintas autoridades de fiscalía, qué grado de participación cada uno de ellos tenga y qué grado de responsabilidad le cabe y qué respuesta deberán dar sobre dicha responsabilidad. Totalmente. Es improvisado de parte mía darle un número final y sería irresponsable de mí, de mi parte. Muchísimas gracias, comisario, por atendernos. Un gusto. Hasta luego y que tengan una muy buena noche. Igualmente, que termine bien su día. Así sea, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Era el jefe de la... Perdón, Gisela, era el jefe de la policía el comisario Roberto Munibes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!